Bienvenidos todos a mi canal, en esta ocasión les traigo un sticker navideño aquí tengo ya mis marquitas con un esmalte matificador y voy a comenzar a hacer lo que es la forma de una carita porque voy a hacer la carita de Santa Claus y bueno vamos a rellenar de esta forma con un colorcito piel rosadito y después voy a agregar lo que es el gorrito de esta forma haciendo como una línea simulando como las ondas del gorrito y vamos a hacer lo mismo en los dos lados para hacer dos stickers parecidos para poder agregarlos en nuestras uñas vamos a continuar de esta forma con un dutin y pintura blanca haciendo así como toquecitos no dibujando la barba sino haciendo como toquecitos para que nos quede como una especie de volumen o que se note que es como una barbita vamos a agregarlo de esta forma, toquecitos y cuando ya vemos que estamos conformes con esa barba hermosa vamos a continuar con la bolita del gorrito y con la parte de arriba también del gorro y vamos agregando de la misma forma para que nos quede esa especie como de textura y que no quede tan liso ahora voy a agregar lo que sería su bigote de esta forma haciendo como si fueran dos pétalos de flor hacia los lados y agregamos las cejitas, la boquita en color rojo y unos puntitos para los ojos es un santa bastante sencillo para que lo puedan hacer mis chicas principiantes y puedan decorar sus uñitas bien bonitas vamos a seguir agregando detalles aquí lo que es su naricita vamos a poner un poquito del mismo rosado que usamos al inicio y le vamos a poner un poquitín de rojo para que se note y después vamos a pasar con el delineado que es ya solamente con un pincel fino y pintura negra y vamos delineando los contornos de esta forma y vamos haciéndolo así como con movimiento también para que no perdamos la textura que hicimos al inicio de esta forma nos va quedando ya lo que es nuestra carita de santa claus lista vamos a seguir delineando aquí lo que es nuestro bigotito y todos los detalles que tengamos que agregar y después vamos a aplicar el brillo lo vamos a dejar secar si lo van a aplicar de una vez déjenlo secar al menos una hora porque si no se les rompe entonces y si es de un día para otro no hay problema un besote espero que les haya gustado chao 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 chao